En 1982, el gobierno militar decide invadir las Islas Malvinas. El Hidalgo pueblo argentino, repito, el Hidalgo pueblo argentino, tiende sus manos al adversario. En plena guerra, en el Mundial de España 82, jugaban Alemania e Inglaterra. Las autoridades de Radio Rivadavia prohibieron al relator Juan Carlos Morales y a sus comentaristas Julio César Calvo y Beto González mencionar el nombre de la selección inglesa. Lo que sigue es una síntesis de un relato curioso resultado de estas prohibiciones. Y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. Y avanzando la selección que está enfrentando a Alemania. Coincido con Calvo. Koppel por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Breiner. Samson perderá con su marcador, que es casi el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando en ataque en esta situación. El estado mayor conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. La rendición en Malvinas debilita definitivamente a la junta militar, que se ve forzada a llamar elecciones para el 30 de octubre de 1983. Se comienza a hablar de democracia. El día anterior a las elecciones, en el programa Anticipos II, Eduardo Aliberti y Liliana Daunes recurren a un fragmento de la película Solos en la madrugada, homenaje a la radio española, para estimular el voto. Porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Y nosotros, no podemos pasarnos otros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40. Pero tampoco olvidándolos. Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas, que por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los 7 años. Nada menos que estos 7 años. Prometamos mañana no olvidar la lección. Porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Nosotros no podemos pasarnos otros 7. Quiero ganar la tuya por decidir.